Continuamos con más información en esta mañana en la radio instituciones que siguen cumpliendo aniversario en pandemia y justo en un momento tan particular para la actividad física. Hoy es el aniversario número 48 del CEF y de esto vamos a hablar con la directora Sandra Lamana que ya está en línea. Sandra, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes siempre por acordarse de nosotros. Sandra, bueno, son fechas especiales y más allá de todo contexto, fechas para celebrar. ¿Cómo encuentra al CEF este nuevo aniversario? Y en una situación, como vos decías, particular, trabajando en ver si iniciamos con algunas propuestas a la presencialidad. Si bien no son épocas de festejo porque está todo tan complejo, pero siempre es una alegría seguir trabajando en una institución tan linda como el CEF, que está al servicio de la comunidad, que hoy no estamos pudiendo llegar de la manera que nos gusta. Así que, bueno, estamos trabajando para en estos días nos den una respuesta, si podemos iniciar con algunas propuestas reducidas, pero el volver al trabajo. Bien. Después de los últimos anuncios, han solicitado esto, la posibilidad de al menos con algunas disciplinas tener algo de actividad. Sí, así es. Cuando salió el decreto quedó en stand-by la decisión de volver con estas propuestas y ayer justamente tuvimos una reunión con Distrital presentando nuevamente las propuestas y, bueno, en reunión de UEGD se decidirá si podemos comenzar o no. Las propuestas van a abarcar de los 19 años hasta los 59 y serían gimnasia, recreación, volei, nyukon y hockey. La duda más grande que generan nuestra actividad es que no tenemos sede propia y entonces tenemos que pedir una habilitación de otros espacios. Y, bueno, puntualmente habíamos planteado en un principio algunos espacios donde estábamos trabajando antes, que eran los servicios educativos y no podemos porque se romperían las burbujas, ampliaríamos el tránsito de personas, y entonces ahí no tenemos que recurrir a espacios abiertos y municipales. Así que, bueno, tengo que presentar la agenda hoy. Ayer estuvimos dialogando con Distrital y la Secretaría de Deporte para ver cuáles serían esos espacios. Así que hoy envío el escrito y se charlará con salud y con la reunión de UEGD, con todos los integrantes y gremiales también. Y, bueno, ahí nos darán la respuesta. Nosotros ansiosos. Claro. Ansiosos, sí. Bueno, un poco en consonancia con esto que se viene reclamando, ¿no? Desde clubes, desde gimnasios y este mensaje del deporte, la actividad física como salud, como ayuda para todo este contexto que estamos atravesando, sobre todo cuando se apunta a las personas de mayor edad. Sí, en realidad los chicos en edad escolar, primaria, secundaria, inicial, de alguna manera están revinculándose con el sistema educativo. Bueno, educación física está dentro de las áreas, así que está bien mantener esa burbuja, proteger. Claro. No, no, es una muy buena medida de prevención. Claro. Y, bueno, intentando nosotros recuperar esta actividad, si nosotros no tuviéramos el inconveniente de no cede, ya estaríamos trabajando como otro CEF de la provincia. Hay muchos CEF que ya retomaron esa actividad, ya te digo, entre 19 y 59 años quedarían por fuera los mayores de 60, que, bueno, también depende mucho de nuestra actividad porque tal vez a veces es el único momento en que ellos se reencuentran, se divierten, hacen alguna actividad corporal, tienen un contacto con otras personas de su edad, con el docente, se genera todo un vínculo y la sociabilización que es tan importante para esa edad también. Pero, bueno, ellos quedarían por fuera por una medida de salud, de protegerlos. Pero, bueno, el mayor inconveniente que tenemos nosotros en Pehuajó, ya te digo, es la no cede, el no espacio propio. Entonces, ya ahí se complica y se dificulta todo. Pero si no, ya hace un mes por lo menos que podríamos haber estado trabajando. Y justo se dio la posibilidad cuando estuvo el rebrote y, bueno, quedó todo detenido. Esperemos que, bueno, ahora, teniendo obviamente todas las medidas de precaución, son grupos reducidos, de 10 personas, con todos los protocolos que establece educación. Así que, bueno, tenemos la esperanza de que, sí, no sé, el diálogo fue bueno ayer con los espacios que nos otorgan. Así que, estamos a la expectativa de que nos den el sí. Espero poder, ya en la semana que viene, comunicar esta buena noticia. Ojalá, ojalá así sea. Es un buen momento, digo, para el aniversario porque los agarra trabajando. Y trabajando por mantener el servicio que vienen brindando desde hace tantos años a tantas generaciones de pehuajenses, ¿no? Sí, sí, realmente una trayectoria hermosa. Uno en estos momentos, como todos los cumpleaños de todas las personas, bueno, las instituciones lo mismo. Recorres la trayectoria de directivos, de deportistas, de docentes, de logros, de recuerdos. Y, bueno, nuestro trabajo que comenzó ya el año pasado con un proyecto que es Camino a los 50. Y, bueno, los profes ya iniciaron su trabajo y ahí lo estamos mostrando. Tenemos una entrevista con el profesor Domínguez, que es toda una institución en sí misma. Y, bueno, Malena, que fue muchísimo Malena, Denuncio, que fue muchísimos años secretaria y también docente. Y, bueno, los chicos así seguirán recorriendo el trabajo de tanta gente, de alumnos y de deportistas que han ido recorriendo todos estos años de trabajo realmente, de trabajo desde la pasión. Cuando uno lo revisa, es de mucho esfuerzo. Y después también ves ese espacio vacío que en cada discurso aparece, no solamente en el mío, sino en la trayectoria de allá de sus inicios, desde el espacio propio, ¿viste? Claro. Es como una cosa que se arrastra, desde el inicio de los discursos del CEF, se arrastra esa situación, ¿viste? Lees las notas, los escuchás y aparece siempre el espacio propio, el deseo. Claro. Bueno, una historia de mucho trabajo, de haber generado, de haber sido un semillero importantísimo para el deporte en general, de tener referentes importantísimos y de no haber logrado nunca en 48 años un lugar, ¿no? Sí, sí. Es como una deuda pendiente. Es una deuda, yo lo considero una deuda, sí, sí, porque hay mucho trabajo, mucho trabajo. Es más, el CEF se abre por la gran, el gran semillero que en su momento se decía, los grandes logros de deportistas de hace 48 años atrás, el trabajo de esos docentes que dejaron todo. Y, bueno, esa deuda creo que es pendiente para todos ellos por ese trabajo, por esa trayectoria, por no haber bajado nunca los brazos. Y, bueno, y hoy transitando esta época tan distinta que es casi impensada, pensando en reducir grupos, pensando en cambiar propuestas. Pensando todo al revés de lo que históricamente se pensó, ¿no? Antes era sumar gente, antes era estar presentes. Estemos en todos lados. Claro. Invasivos. Claro, todo exactamente al revés. Y hoy pensar al revés. Y trabajar desde la virtualidad, hace un año y medio que estamos así, trabajando desde la virtualidad, sintiendo que esa sensación de que desapareces, una institución, viste, como que desapareces del trabajo diario. Tengo docentes, 35 docentes, con muchísimas horas, con muchísima trayectoria. Y hay docentes nuevos, el equipo directivo que vivimos pensando a ver cómo no desdibujarnos. Y los profes que siguen pensando en proyectos y formas de presentar sus actividades. Y, bueno, es como que hasta... No se te agotan los recursos porque somos creativos, pero ahora estamos iniciando un proyecto con nivel secundario para que los chicos que se despiden del nivel cuenten con nosotros, articulando con Jefatura Distrital y el nivel de las inspectoras de secundaria que nos brindaron su apoyo y su acompañamiento. Y, bueno, vamos a iniciar ese camino, a ver, esperemos que sea un proyecto lindo y que los chicos puedan mostrar sus actividades, que pueden ser presentaciones de camperas, presentaciones de banderas, coreografías, iniciativas que ellos tienen en este año que se despiden del nivel y que siempre quedan, tal vez, por fuera de la actividad escolar. Bueno, estamos intentando que también forme parte de la institución, que la institución pueda acompañarlos en esa actividad. Así que, bueno, empezamos ese pequeño proyecto que esperemos que dé un lindo mensaje a los chicos, principalmente a las instituciones y a toda la comunidad. Y ojalá, si sea, Sandra, queríamos estar presentes en esta fecha tan especial, saludarlos en este nuevo aniversario, felicitarlos porque es un esfuerzo enorme. Siempre decimos, hay actividades que son fácilmente adaptables a este tipo de situaciones, a la virtualidad. La actividad física es muy compleja, pero todos, en todos los sectores, han logrado hacerlo, han logrado trascender estos tiempos de pandemia de la mejor manera posible. Así que el reconocimiento para ustedes también, este feliz cumpleaños, y ojalá se empiecen a lograr los proyectos que tienen ahí en carpeta, sobre todo esto de volver a tener algo de actividad presencial. Sí, 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 esperemos que así sea. Bueno, se los estaré comunicando, si es así. Y les agradezco las salutaciones y que siempre están presentes para toda situación que surge en el CEF. Bien, a disposición y atentos a las novedades. Muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas buen día. Hasta luego. Buenas noches para todos ustedes. Sandra Lamana, la directora del CEF. Hoy se cumplen 48 años de una institución con sello de actividad física, con sello de grandes profes, alumnos que han trascendido en el deporte, en las distintas disciplinas, y con esta lucha de volver a tener actividad propia. 48 años de una historia increíble como semillero de la actividad física, pero sin haber logrado nunca en esa historia la sede propia.